¡Suscríbete al canal! No me dejes, por favor, toma mi destino, toma mi camino, de ti estoy confiado, siempre mírame, Señor. Es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir, es que yo sin ti, ni siquiera es existir. Te necesito, te necesito. Como el cielo necesita el sol para brillar y la tierra necesita luna y mar. Te necesito. Te necesito. Cada día más y más, quiero estar donde tú estás. No te dejaré jamás, te necesito. ¡Denle una bienvenida a Luis Pedraza! Tómame en tus brazos, tómame las manos, camina aquí a mi lado. No me dejes, por favor, toma mi destino, toma mi camino, de ti estoy confiado, siempre mírame, Señor. Es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir. Es que yo sin ti, ni siquiera es existir. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Como el cielo necesita el sol para brillar y la tierra necesita. Luna y mar. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Cada día más y más, quiero estar donde tú estás. No te dejaré jamás. No te dejaré jamás. No te dejaré jamás. Te necesito. Te necesito. Ahora cántelo con nosotros. Te necesito. 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 Cada día más y más Quiero estar donde tú estás No te dejaré jamás Te necesito No te dejaré jamás